Y parece que ando en Jalisco Voy a cantar un corrido de un hombre muy poderoso Su nombre es Julián Morán, que aterroriza a la gente Él mata a sangre fría, aquel que no lo obedece Julián a Sergio obligó a que curara la carga Y que él mismo la llevara a los Estados Unidos Y a la bronco colorada, iba repleta de kilos Los de la DEA los pararon y revisaron la bronco Los perros la olfatearon y el clavo no lo encontraron Porque Sergio es un doctor y él sí supo bien curarla A los ángeles llegó en la bronco colorada Y en una bodega vieja, ahí entregaron la carga Y Sergio se le esperó, sin que le pasara nada En Tomatlan, Jalisco, ya lo estaban esperando Los de la DEA y Don Julián Ya se estaban balaseando Sergio mató a Don Julián Y ahora sigue trabajando ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!